Hola, buenas gente, pues aquí continuamos con la parte 23 Pero antes de nada de seguir, os voy a enseñar un par de cosas Que conseguí las bombas de control remoto Y estuve por ahí mirando Para sacar todos los ataques, bueno, todos los Pergaminos del tigre, como podéis ver, saqué este ataque Es toda una guapada de ataque Luego este, que bueno, más que nada me los cogí Por mero capricho, o sea, pero aún así Os facilitarán la pelea contra Contra Bati, o sea, si os lo podéis coger, que es bastante fácil Os lo recomiendo que lo cojáis Y bueno, nada, continuamos Joder, con las manos La verdad es que no sé qué hago complicándome A tomar por culo Ah, vale, vaya doyos Estos puples son bastante fáciles Se aprecia enseguida qué camino hay que seguir Vamos a sudar de ellos Bueno Y como podéis ver también Estamos ya A dos pasos de Contra Bati, o sea Ya estamos casi en el final Y eso sí, es difícil Pero vamos Con ganas Porque al cabrón no lo podían No lo podían hacer más difícil Desde luego Espero que con todos los pecaminos del tigre Que he cogido y tal Me lo pueda pasar rapidito Y también os digo que No sé cuándo Ni cómo Subiré Unos vídeos aparte De cómo conseguir todos los equipamientos Y Todos los pergaminos del tigre Una manera que hay de desbloquear Trajes para Link Vamos, todas las cosas Menos los corazones Que creo que eso es demasiado Y Y tampoco necesario A ver Que me estoy liando yo aquí Vale Vale A ver Hay que ponerse justamente Delante de las De las estatuas Y golpear Y esto anda que no requiere de Oh Hostia La primera en la cara A ver si con suerte Me lo paso a la primera Aunque Me estoy imaginando Que no me voy a atascar Aquí media hora Joder Tengo la garganta un poco Fina hoy Joder Justamente me tenía que entrar ahí Y la tos A ver Va A la tercera para la vencida Bueno Espero no atascarme mucho aquí Joder En su momento lo dice la primera Vale En fin O sea No me jodas Pero si le he dado A ver Por el amor de Dios Esta parte la voy a tener que cortar Como dure tanto Joder Pero no es tan complicado Porque narices no me salen Aleluya Bueno ahora veréis lo cheto que es este ataque Gira gira Wee Wee Yo os recomiendo que desbloqueéis este ataque Que es el del pergamino 8 Y con sus mejoras Os lo pasaréis pipa Y a ver Ahora está Si Ah y las bombas remoto Que tu las puedes colocar Y las explotas cuando quieres Ahí que está la entrada secreta Bueno Más que esto Yo diría de ponerme el buberán Por si me encuentro algún Bicho Grandote Ostia Que susto me ha pegado Toma 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 Este ataque es buenísimo Para Para poder derrotar a esos Una brújula Poco uso le vamos a dar Aquí como en cualquier otro sitio Bueno y como podéis haber visto Cuando hemos derrotado al Al guerrero Se han movido el Uy El trono De lo voy Hoy no es media Me cago en la leche Me arrampea mucho la garganta Quieto ahí Niega Que eres un niega A rodar Bueno a rodar A girar Y encima Quita muchísimo O sea De un roce Con el Con el ataque Giratorio Bueno circular Puedes mandar A frair espárragos A cualquiera Vamos Hostia Vale le he dado el botón He equivocado Quería darle al botón Rápido Ahí Para que no Vierais media hora Como estoy dando vueltas Ahí A ver Ahí Bien aturdido Creo que Este es el punto Débil De este Puberán Que tarda mucho En volver Como se agarra Y trae las cosas O Deja ahí Bueno se queda Media hora Pegando A los Pichos Pero bueno Que no me va a dar tiempo No me va No me da tiempo Oh Vale a ver No estoy a punto De Ahí Vamos Corre 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 Empujamos Esto Eso os puede Costar Un buen Rato Si no Si no sois pacientes Y miráis las cosas Antes 799 Rupias Pero me Me jode un poquito Dejar tanta rupia A ver Aquí A ver Ahí Que no hace falta Que me ponga en ese Y arriesgarme Ueh Que pasa nigga Toma A ver Aquí Que coño había Que ya ni me acuerdo ¿Listo? ¿Para qué? Vale Esto tiene pinta De Para poder No Que va a decir Para poderse recuperar Pero no Antes de nada Vamos a entrar Este que hemos Me parece que he pasado Una puerta Ahí está ¿Y aquí qué leñes hay? Nada Para ponerme los piños Bien largos La verdad Que la música Está muy Currada Aquí Aquí ¿Qué hay que hacer? A ver ¿Me vale esto? Pues no A ver Aquí Aquí Tenía pinta De que Mierda A ver Vale Vale Sí En las puntas Vale Aquí 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 Ya aquí Ueh La verdad Que estos Pubbles Molan Molan Un mogoyonter Hostia Tengo que hacer Que ambos Me disparen Bueno Me disparen Me ataquen Uno menos Vale Esto ya es más controlable Ahora Y aquí tenemos Un teleportador Bueno Me acuerdo Que aquí Había que pelearse Bueno darse de hostias Contra un montón De De jefes Si no recuerdo Mano A ver Antes de nada Ahí A ver A ver Ven 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 Ahí estamos Bueno Pero antes de nada Tengo que Activar Los interruptores O lo que sea eso A ver Vale No sale nada No hay nada Que me de La bienvenida Bien raro Vale A ver Hostia puta Que susto Que me dan A ver Toma Venga No te defiendas Que sabes que quieres morir Toma 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 Si lo pilláis Por detrás Es que lo Lo hacéis papilla Vale Si ahora Los desafíos De los guardianes Más Tuple O O parida Para coger una llave Para poder abrir esto Y coger la La llave grande Pero antes de nada Vamos a recuperarnos A ver Vamos a darle Un botón rápido Porque nos va Nos va a costar Bastante Acabar Con los jefes Bueno Bueno Vamos a ver A por el primero Vamos a tirar El primero Para la derecha Porque además Eran dobles Los cabrones Estos 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 aún están Fácil De derrotarlos Porque son dos Pero En las puertas De Bati Aparecen Tres Y esos Terminan Desgastándote ¿Dónde vas? Picha floja Toma Encima Menos mal Que esos ataques Bueno Son Gracias a Dios Son dos ataques Y fuera Fácil Vale Aquí ahora hay que derrotar Al fantasma Que es verdadero Vale Sueltame Jodeo Vale Es verdad Que no me acordaba De que Ah Venga Tío A ver Espera Los puedo aturdir Ahí estamos Para la próxima Los el estilo El buberán Y que se Se maten Ellos mismos Y con esto Conseguimos La primera Llave Pequeña Aún nos faltan Tres más Para la pesadilla Esto no se puede Empujar No Hostia Yo no me esperaba Eso Dios No estoy Estoy fino Hoy Vale Ahora ¿Para dónde tiro? A ver Santa Niga Ah Por Dios Lo que les gastan Los cabrones estos Si es que No sé Una manera Rápida De pelear Contra estos Para derrotarlos Lo único Que se me ha ocurrido Es esa Porque Al terminar Por Joder Por tanta vuelta Y tanta golpe Te terminas Dándole alguno Esto es un fail Pero de los gordos Porque tú te pones Aquí en el centro A ver A ver si lo centro Bien Ahí A ver Se puede centrar Pero hace falta Pulso de cirujano Vale Ahora un poquito más adelante Y más atrás A ver Ahí 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 estamos Esto es un poquito fail La verdad Porque centras bien El personaje Y le puedes dar A todos En un momento Cierto ahí Me dejas en agua Chico Has conseguido Una llave pequeña Vale Perfecto Bueno Y aquí cortamos Que se me termina el tiempo Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Comentar Suscribiros Y esas cosas Nos vemos